Nos ubicamos al frente del Congreso Nacional, lugar en el que conductores de taxis y autobuses de la ruta urbana se han tomado estos accesos, pero que sea Óscar Castillo quien nos explique en qué consiste esta toma y por qué. Muchas gracias. El motivo de la toma es porque, como ya es conocido de ustedes y del pueblo hondureño, el Congreso Nacional nos está aprobando las modificaciones a la ley de transporte. Ya lo aprobó en los debates, nos hace falta el último debate que tendría que ser hoy, que de hecho esperamos que hoy sean aprobadas estas modificaciones a la ley de transporte. A eso se debe el paro. De hecho, si el Congreso Nacional no nos aprueba hoy estas modificaciones a la ley de transporte, el día de mañana nosotros transporte de carga, transporte de combustible, transporte urbano, transporte interurbano y transporte de taxis amanece sin servicio. El pueblo hondureño el día de mañana va a amanecer sin servicio si el Congreso Nacional no nos aprueba esa ley de transporte el día de hoy. De hecho, queremos aprovechar este medio para avisarle a todos los dirigentes a nivel nacional que estén listos, que estén preparados, porque si el Congreso Nacional no nos aprueba esas modificaciones el día de hoy, el día de mañana hay un paro a nivel nacional y total lo que es transporte. Ahora, reiteranos esto, ¿a nivel nacional? Es correcto, el paro sería a nivel nacional, y le aclaro, le repito, transporte de carga, transporte de petróleo, transporte urbano, transporte interurbano y taxi, a nivel nacional. Ustedes, es que, bueno, ya están cansados de tantos transporte ilegal que se maneja aquí, no solo en la capital, sino en otras ciudades importantes. Correcto, ese problema lo tenemos a nivel nacional. Por eso, precisamente, es que necesitamos que se nos aprueben esas modificaciones a la ley de transporte para entregarle esa ley de transporte al director de transporte. Con esa ley, el director de transporte, él va a saber qué hacer. Desde luego que con esa ley viene a resolver un montón de problemas que nosotros tenemos. Oscar Castillo, presidente de Ataxis, dando a conocer esta toma que se mantiene aquí en mediaciones del Congreso Nacional, en pleno centro de la capital.